Hasta el 30 de junio el Parque de las Almadravillas luce una gama de contenedores con temática de Disney. Tienen una atractiva imagen que se complementa con una línea de mini contenedores puestos a la venta a través de miniglou.es. Por primera vez Disney nos ha permitido poner a la venta estos miniglous que tantos nos reclaman con la finalidad de que todo el dinero que se invierte en la compra de ellos va destinado a la Fundación Aladina para niños y familiares con problemas de cáncer. Mini contenedores tematizados para los hogares almerienses, diseñados por Ecovidrio que también sorteará un viaje a Euro Disney. En lo que llevamos de año se han reciclado más de 700.000 kilos de vidrio. Se espera que en este año 2022 se superen los 2 millones y que la cifra vaya en aumento. El año 2020 lo acabamos no llegando a los 2 millones de kilos. El año 2021 ha sido estupendo porque hemos superado con más de 2.100.000 kilos de reciclaje de vidrio de los almerienses. Ya no sé si recordáis que ganamos las banderas verdes el año pasado. Este año volveremos a competir porque tenemos una ciudad que la verdad hace por reciclar bien su vidrio. Es el trigésimo aniversario de Euro Disney y algunos de sus personajes más famosos participan en esta campaña en la que brilla la magia del vidrio y de sus colores.